La organización de la Clipper Race, la vuelta al mundo a vela para aficionados, informó en la tarde de este viernes de la muerte de un tripulante, Sarah Young, una empresaria londinense de 40 años de edad en un accidente a bordo de la embarcación Hitcher Coal. Es la segunda víctima en la presente edición de la regata. La patrona del Hitcher Coal, Darren Latt, explicó que Young se encontraba encubierta ordenando la bañera después de ajustar los rizos en la vela mayor debido a un fuerte viento de 35 a 40 nudos, cuando fue arrastrada por una ola. Sir Robin Knox, Johnston, en rueda de prensa, ha comentado que hoy es un mal día porque durante la noche del viernes en el Pacífico, uno de los tripulantes, Sarah Young, fue arrancada del barco por una ola y más tarde nos hemos dado cuenta de que estaba muerta. Así que estamos todos en shock. Esto nunca nos ha pasado. Hemos perdido dos tripulantes este año en la prueba de la Clipper Around the World en los 20 años de existencia. Estamos desconsolados. Sarah Young es una de las mujeres que ya dieron la vuelta al mundo. Con nosotros era una persona importante en la organización y en la tripulación. Así que era una regatista con experiencia del equipo que yo personalmente elijo. Una de las cosas en las que nos centramos en el punto más importante es la seguridad. Sin lugar a dudas, nuestro lema es seguridad, seguridad, seguridad. Lo primero, para todas las tripulaciones y para la seguridad que funcione, practicamos, 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 para que seamos buenos en esto. Pero el factor más importante es la gente que navega en la Clipper Race. Está en peligro constantemente. Y lo que ha sucedido en esta ocasión, intentamos agarrarnos a la seguridad, pero no lo han hecho y por lo tanto esto es lo que ha sucedido. He hablado con el patrón y le he dado instrucciones sobre lo que tiene que hacer, pero el equipo necesita o debe ir a Sitter, que es lo mejor para ellos. Ahora mismo el equipo está en shock y debe pensar en su propia seguridad y en la seguridad de su barco. Por tanto, en este momento la Clipper Race está tocada en profundidad debido al accidente que ha sufrido Sarah Young. E informaremos más detenidamente en nuestro programa del jueves a ras de agua.